Realmente me impactó ver la situación que él tiene. Pues, para mí es triste haberlo visto en esa situación porque realmente lo miré mal. Demasiado flaquito, dice que es hipertenso, ahora tiene que estar tomando pastillas diarias que le están dando ahí, pues ni él sabe que le dan realmente. Y le dan mareo, son 50 libras, 50 libras las que ha perdido de peso. Y pues, solo nada más encomendarse a Dios que por lo menos salga vivo porque ahí no se sabe. Realmente yo me siento triste por eso, porque él a veces me parece como que no va a salir vivo así en la situación que está, porque es demasiado.